Bueno, ahora vamos caminando con la Peti ¿A dónde vas, Peti? Voy a ver, ¿qué más hay en este paraíso? Mira Sigue mirando para allá, mi amor Mirá, 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 mirá qué es Mirá, 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 mirá Ah, con la pelotita acá Sí, mirá Esto es para que nos termine más todos No 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 me la preocupes Está helada Está helada Hay una escalera Estén, Estén Estén Todavía no me tap Hasta ahí Ah, está helada No te va la escalera Estén saliendo por la escalera la delfín La delfín Rivero Está así Está helada ¿Está helada? Sí Pero está linda ¿En dónde le tiran a Peti? Mirá ¿En dónde le tiran a Peti? ¿En dónde le tiran a Peti? ¡Uh! ¿En dónde le tiran a peti? ¿Te das seguro el puente? ¿No? ¡Ahí voy! al puente pero no tener otra caída estoy mojada de papá y no vuelvo a morir con tanta sin chance sin chance sin chance sin chance sin chance mirá que me encontré mirá despedite recomendáselo a quién a todos a todos un lugar divino se carga el alma energía gracias a quién a vos mi amor a César chao chao a todos a todos Gracias por ver el video